Vamos a cantar, vamos a cantar juntos Allá arriba mis amigos Vamos a levantar los palitos Se quedan con todas las papitas Y le queremos llamar a mis caribantes Ahora, vamos a cantar ¿Qué dices? Grito a tus ojos ¿Qué vamos a cantar? Quiero que no se sientan mis labios Grito a tus ojos Grito a tus ojos Quiero ser hija eres tú Grito a tus ojos Grito a tus ojos Quiero ser hija eres tú Dese ir a tus ojos Grito a tus ojos Glito a tus ojos El maldito a tus ojos ¿Quieres escucharte? ¡Lan, la luna! ¡Ajú, la luna! Hermosa, todos los paisajes Quiero un enamoré de ti Sin saber que me da más Quiero un enamoré de ti Sin saber que me da más Y amarito, ¿qué es el marrío? ¿Qué es el marrío? Bueno, güey, tú es la cabeza Ya estamos, amarito, se va a salgar Queremos irnos a la vacación de los niños Quiero que me hagas la mano así A la mano, a la mano, eso No quisiera que me deje Es un día 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 que me deje Y que me deje Si me deje Af oversté Es un día que me digo Así que me deje Es un día que me deje Es un día que me deje Es uno de nuestros ojos A la nunca y lo canto sólo levante la mano ¿Quien se acuerda? ¿Quien se acuerda? ¿Quién se acuerda? ¿Quien se acuerda? Porque... Comencio a la pareja En esta noche La esponjolosa Levantó con la mano A la joya Las mujeres Que mostrán Los traídos En los bravos, los cachos. Arriba la puerta, arriba la puerta. ¡Ven, ven! ¿Qué es lo que yo te voy a dejar? En el triste asiento de mi alma Quedó todo un grande en mí Me desistió, si estoy llorando Si le estoy llorando, no voy a surgir De mi aleja, solo tu cariño, en mi no te cobran conmigo. ¡Vosagra! 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 Buenas tantas canciones sonidos, ¿verdad? La deseada de uno de mis hermanos que fue lindo, ¿verdad? La gente es que vamos a llevar y bueno, vamos. ¡Que vamos, que vamos! ¡Eso! ¡Aquí, mira, vamos a jugar, aquí, aquí! ¡Eso! ¡Bueno, bueno! ¡Buena, venganza! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¿Quién se acuerda que iba a visitar el domingo? ¡Ayúdenme, Dios, mamá! ¡Aquí, mira, vamos! que no se vea que salga en el fin de ver un saludo en el que es mi mensaje con goza que la cualidad sea de tu vida que la cualidad sea de tu vida que la cualidad que los niños vamos a ver de ti Levanté con la mano las mujeres orgullosas por favor hombres de mujeres no conocen que no disfruten la traición Allí arriba se lo ven parece que por ahí se hizo y eso paso mano a la Balama de la Balama y coupва then Como me gusta ahí escuchar a los curvas ai ya ai ya todo lo juro y los que más vayan acá está el control Mami sí, en tu nace, en el alma, tengo herido el corazón, en tu nace, en el alma, tengo herido el corazón. Se acabó de decir, yo soy quien baila el amor, se acabó de decir, yo soy quien baila el amor. Se acabó de decir, yo soy quien baila el amor, se acabó, la tonta que te abría la puerta a la mano, mi amor, el Cristo de trabajo aquí en Tora-Tegre, en el alma, tengo herido el corazón. ¡Escucho! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Escucho! ¿Será o no será? ¿Y el rubino que se dio en el primer disco? ¿Dónde está? Si me tocan en tu vida no digas en tu amor Si me tocan en tu vida no digas en tu amor Tu amor, 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 tu amor el rubino y tu amor tu amor no responi el rubino y tu amor tu amor, tu amor, ¡Escucho! ¡Se acabó! けど ¡Se acabó! ¡Escucho! ¡Iscucho! Gracias por ver el video.